Payaso Bob, ¿no ves lo que te pasó? Quejaron un feón y te escogieron a ti Y tu ropa se te ha rebato, tu nariz sota y zapatos Abre tus ojos, no ves que ya no hay diversión Este bebé, tu vida te hicieron rehacer Desde que aún sostiene, hasta lo que hay tipo medio Mucho parece que te da, es un complot y feo de más De tener complot ahora, no esperes hacerlo después